Pasaron ocho meses, tres pedidos de detención del fiscal de Vicente López, Alejandro Guevara, y finalmente fue detenido Tomás Núñez Aboy, el joven que el 20 de enero pasado, conduciendo con 2,18 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir, cuatro veces más de lo permitido, chocó de atrás al automóvil en el que estaba una docente, Silvia Cabrera, de 57 años, y la mató en el acto. Núñez Aboy había presentado recursos de apelación, exenciones de prisión, hasta que finalmente el fiscal Alejandro Guevara volvió a solicitar ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro la detención de este joven, que se entregó anoche en la Jefatura Distrital de Vicente López, está acusado de homicidio simple con dolo eventual, es decir, no considera el fiscal que esto fue un accidente, sino que este joven al manejar, alcoholizado, y en algunos tramos, pasando semáforos en rojo por Avenida Maipú, a 140 y a 160 kilómetros por hora, se tuvo que representar que podía ocasionar el daño que finalmente ocasionó. Mató a una mujer, a Silvia Cabrera, de 57 años, y le ocasionó gravísimas heridas a Rosa Pedersino, que iba junto a la mujer que falleció en un automóvil Chevrolet Agile. Ahí estamos viendo imágenes del detenido, Tomás Núñez Aboy, 28 años de edad, es el joven que el 20 de enero pasado, corriendo una picada con otros dos autos, en Maipú, Aedo, en Vicente López, chocó de atrás a un auto, donde iba una docente con una amiga y la mató prácticamente en el acto. Puede pasar entre 8 a 25 años de prisión.